Hola, bienvenidos al canal de Hablando en Manzanas, hoy hablamos de la funda Silicon que es de Apple diseñada para el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, analizaremos su diseño, nivel de protección y daremos nuestra opinión y recomendación de compra. Desde el punto de vista del diseño se trata de una funda de silicona que ha sido tintada para ofrecer hasta 8 colores distintos. Personalmente me llaman la atención los nuevos colores naranja con quad y pomelo rosa, parece que vamos de frutas este año. Más el color azul marino intenso, que es muy elegante y es el que estáis viendo en este análisis. El interior de la funda está forrado por una fina lámina de microfibra para proteger el iPhone. La funda ejerce un cierto rozamiento por lo que no desliza fácilmente sobre una superficie ni tampoco sobre las manos, ni siquiera por nuestra mesa de cristal, lo cual es muy positivo ya que no resbalará, algo que nadie quiere cuando compra una funda. Otra diferencia más que me ha gustado es que no veremos el círculo y la línea vertical para el MagSafe que sí que vemos en el modelo transparente. Si miramos la funda por dentro sí que veremos dicho anillo, pero una vez puesto el iPhone queda completamente oculto. En cuanto al tacto de los botones es bastante bueno, no es el mismo tacto con o sin teléfono lógicamente, pero si quieres sí o sí llevar una funda, de las que he probado, es la que mejor tacto obtiene para los botones, incluido por cierto el switch de silencio que se activa sin demasiado esfuerzo adicional. A diferencia de la clear case de Apple en el modelo transparente, en este modelo sí tenemos protección en la parte inferior, lo cual permitirá absorber un posible impacto en la parte del altavoz y la conexión lightning. Los cuatro esquinas van tapadas por la funda y también en la parte trasera. Si ponemos el teléfono boca abajo, la pantalla no tocará sobre la mesa y además el grosor de la funda evita la cojera del iPhone que provocan las cámaras. Recordamos que esta funda es únicamente compatible con los modelos de iPhone 12 y iPhone 12 Pro, teniendo otra versión para los modelos Pro Max y Mini. En el momento de realizar el análisis, la funda Silicon que es de Apple tiene un precio recomendado de 55€. Dejaremos como siempre un enlace directo de compra en la descripción del vídeo. Lo que más me ha gustado son los nuevos colores frutales y el nivel de protección. Lo que menos me ha gustado es el precio. Admito ser un hater absoluto pero reconocido sobre las fundas, por lo que a priori diría que el iPhone mejor sin funda. Sin embargo, si eres de los que quiere una funda sí o sí, este modelo es una de las mejores opciones, añadiendo un toque de color con el que podrás fardar en la frutería de tu barrio. Producto completamente recomendado. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsar la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordar que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.